Buenas tardes, bienvenidos a Presente Contacto en directo. A esta hora nos vamos a conectar vía telefónica con el Fiscal General de la República, Tarek William Saat. Y en esta hora nos tiene información relevante. Solana de Televisión. Aló, buenas tardes, Fiscal. Es Carlos Alellán, acá en Venezolana de Televisión. Ya disponible el público para escuchar su balance, la información que tenga a disposición dar a esta hora. Muy bien, como Fiscal General de la República, quiero informar a la opinión pública nacional. Hemos tenido el conocimiento hace pocos minutos del suicidio del concejal del área metropolitana de Caracas, Fernando Alberto Alván Salazar. Este ciudadano estaba siendo investigado por el intento de magnicidio contra el jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En tal sentido, luego de las coordinaciones directas que hemos hecho con el Gobierno Nacional, y las coordinaciones directas que hemos mantenido con el Gobierno Nacional, hemos procedido de manera inmediata a designar dos fiscales nacionales, uno con competencia en derechos humanos y otro con competencia en delitos comunes, quienes se encuentran en este momento acompañados en el SEBIN de Plaza Venezuela con la directora de delitos comunes y derechos humanos del Ministerio Público, para aperturar una exhaustiva investigación que determine y esclarezca las causas de este lamentable hecho, donde aprovecho para darle las sentidas condolencias a los familiares del ciudadano Alván Salazar, para que efectivamente, como siempre ha ocurrido en nuestra gestión, este hecho quede total y absolutamente esclarecido judicialmente, legalmente, como debe ser y como va a ocurrir. La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó al Alván ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Las causas por las cuales lo hizo, efectivamente vamos a esclarecerlas, las vamos a investigar en todas sus magnitudes, igualmente nos estamos apoyados con expertos legales de nuestras direcciones criminalísticas, médicos forenses, etc., para que efectivamente, como dije al principio, no haya dudas y quede determinada de manera absoluta la veracidad de todo lo que ocurrió. Es menester, siempre ratificar que el Ministerio Público de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, va a actuar, en este caso, con suma profesionalismo, con el respeto debido a los derechos humanos de este ciudadano y de sus familiares y mantendremos a la opinión pública informada de todos los avances de la investigación. Tarde, Fiscal, si me permite una pregunta respecto a este caso. El concejal, ¿cuáles elementos habían que lo estaban involucrando en esta investigación del magnicidio en grado de frustración en contra del presidente? Él aparecía directamente involucrado en este hecho, a vida cuenta de las experticias, los testimonios que recabó el Ministerio Público y nuestras policías, pues, el direcín, que lo imputaban directamente en esta lamentable acción. Casualmente, él hoy iba a ser presentado ante los tribunales ordinarios para seguir sus causas y es lo que puedo decir al respecto. Bueno, muchísimas gracias al Fiscal General de la República, Tarek William Saad, que en esta hora nos daba esta información del suicidio de una de las personas implicadas en el magnicidio en grado de frustración concejal del área metropolitana, dando detalles de esta lamentable muerte. Se había lanzado al vacío en momentos que había pedido un momento para ir al baño. También se dice que hoy estaba programado que asistiera a presentarse a los tribunales ordinarios, pero, lamentablemente, ha pasado este suceso.